sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla análisis con el presente podcast daré continuación al audiolibro titulado los 84 majasidas esta es la serie número 21 majasida damapa el hombre del dharma dharmapa significa el hombre que tiene la sabiduría adquirida por el estudio en vikramasura vivía un brahman que estudió con diligencia pero fue sin la sabiduría y la reflexión crítica o la meditación un día se encontró con un yogui quien le dijo que debía tener mucho dharma en su mente ya que tanto estudio él había hecho sin embargo él respondió que no era capaz de poner en práctica lo que él había aprendido y le robó al yogui para enseñarle una manera de retener lo que él había aprendido allí y entonces el yogui le dio la iniciación que transfiere el poder espiritual luego le dio instrucciones sobre cómo integrar los muchos temas del dharma como dar mapa escuchó las instrucciones que el yogui le dio él entendió lo que significaba todo como se dio cuenta de la totalidad unificada de las muchas doctrinas que había oído obtuvo el siri de mahamudra cuando llegó su turno se fue a la esfera de los dakas en su mismo cuerpo paz para todos paz para todos paz para todos Gracias por ver el video.